... Carlos Berdaninelli, Secretario de Control y Prevención de la Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Palpalá, participó hoy en el desayuno con los medios locales. Sí, así es. Buenos días a todos. Estuvimos haciendo una reunión, digamos, muy amena y de forma tal que también el periodismo y a través de ello toda la población de Palpalá conozca sobre qué estamos trabajando. Es decir, en realidad eran dos aspectos. Por un lado, dar una información de qué es lo que encontramos y luego también sobre cuáles son los objetivos hacia mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, bueno, el señor Intendente hizo hincapié en la necesidad que tenemos de continuar logrando de la población una participación, es decir, en el pago de impuestos. También yo les pido fundamentalmente que seamos muy respetuosos en el tema de la basura, es decir, de no generar micro basurales. Esto que aparentemente sea una frase así o una palabrita que suena como algo organizado, no lo es, porque el micro basural es simplemente alguien que tira basura en lugares que no corresponden y luego viene otro y tira otro poco, viene otro, tira otro poco. Y bueno, cuando los queremos acordar, Palpalá está rodeado de micro basurales. Entonces, en ese aspecto el señor Intendente pidió también colaboración de la población y del vecindario. Nosotros, en lo que hace a la Secretaría, bajo mi conducción, hemos encontrado, bueno, por un lado, en la parte de seguridad ciudadana, ustedes saben que yo tengo tres grandes grupos, seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver también con el medio ambiente, que incluye bromatología y zoonosis, y también la administración que hacemos de vehículos, ya sea vehículos internos del municipio, como los vehículos que son propios también de Palpalá, que son los taxis y remises. En el primer aspecto, en seguridad ciudadana, uno de los objetivos es incrementar la cantidad de cámaras que están distribuidas en Palpalá. En primera instancia, poner en condiciones esas cámaras, porque lamentablemente tienen bastantes limitaciones en el tiempo de memoria, por un lado, y por otro lado, han tenido desperfectos que fueron que se vaya deteriorando, fueron haciendo, que se vaya deteriorando, estas cámaras. Así que una idea es ponerlas en condiciones lo antes posible. Luego, las alarmas comunitarias también, es algo que estamos trabajando, y yo aprovechando la oportunidad agradezco a los centros vecinales, porque hay mucha gente que está trabajando mucho y bien, gente que lo hace sin ningún tipo de, digamos, de reconocimiento económico, sino que lo hace como buenos vecinos que son, y también nos colaboran mucho con el tema de las cámaras y de las alarmas comunitarias. Eso es en el tema seguridad ciudadana. Luego, hemos trabajado también mucho sobre medio ambiente, sobre lo que tiene que ver, sobre bromatología, zoonosis. Hemos tenido casos en este tiempo de un caso de rabia en la zona del Pongo, sobre eso se trabajó mucho, gracias a Dios lo hemos controlado. En el tema de bromatología, bueno, estamos trabajando también, asiduamente y ahora con el tema de las ferias. En este sentido, estamos controlando todo lo que es la generación de comida, de la preparación de comida, y también hemos dispuesto a la ubicación de baños, de baños químicos, de forma tal que se haga de una manera mucho más higiénica y limpia la actividad dentro de la feria. En el futuro se verá si le podemos dar también un lugar acorde a lo que tiene que ser el funcionamiento de la feria. Y luego, como les decía, en el tema vehículos, que también tenemos la administración de lo que es los vehículos, en lo que hace la parte interna de la municipalidad, hemos encontrado un plantel de vehículos, diríamos, en muy mal estado, algunos con motores fundidos, otros con carrocería en mal estado, y bueno, estamos buscando restablecer todo eso para ponerlo en condiciones. Y luego, los vehículos que funcionan en Palpalá, también estamos analizando una ordenanza, una nueva ordenanza que contemple el tema de los taxis y el tema de los remises. Así que, sobre eso estamos trabajando fundamentalmente, y bueno, esperemos lograr buenos resultados.